Tercer encuentro en ocho meses. Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan vuelven a reunirse este lunes en Sochi. En la agenda, temas como la lucha antiterrorista o la situación en Siria, pero sobre todo, ambos líderes discutirán fórmulas para mejorar las relaciones bilaterales dañadas desde el derribo de un caza ruso en la frontera turco-siria en 2015. Naki Karaslan es empresario turco-ruso. Antes había en torno a 3.000 empresas, ahora solo tenemos unas 1.500. La cifra de negocios solía ser de 35 a 36 millones de dólares al año, ahora no llegamos ni a la mitad, así que debemos pensar cómo podemos mejorar la situación en el futuro. Karaslan dirige la organización de empresarios de Rusia y Turquía que reúne a un centenar de empresas turcas en Siria. El negocio se ha resentido, dice, de las turbulencias políticas entre Moscú y Ankara. Cuando la política de avisados libres estaba en vigor, había mucho turismo. Alrededor de 300.000 turistas turcos venían a Rusia. Ahora el sector no va bien y eso ha afectado a todos los negocios, incluido el de los restaurantes. La prioridad de Erdogan en la cita de Sochi es que Rusia levante las últimas restricciones sobre las importaciones turcas.